football team game un juego en el cual tú puedes unirte a un equipo o bien crear el tuyo cada jugador es una persona real puedes elegir la posición que tú quieras para tu jugador entrenarlo mejorarlo abrir paquetes y ayudar a que tu equipo llegue a la gloria yo tengo un equipo en el cual podéis probar suerte para ver si os podéis unir y además con el link de descripción cuando registres en el juego os darán 200 puntos de energía de bonus por utilizar el link de descripción así que no lo dudes y prueba este juego moto charles veamos a ganar de sergan verno y hechos aquí con un vídeo de software no mentira de fútbol maher 2023 hoy amigos vamos con un resumen de la mejor temporada que me ha hecho en este vídeo game hasta el momento sí verdad que sólo he hecho dos y esta vale dos con el atlético de madrid y una con el manchester united y bueno pues con el atlético la verdad es que un poco lamentable de cara a la liga pero oye llegué a semifinales de champions que no está nada mal con el atlético de madrid la verdad es que es bastante complicado no sé el atlético que tiene pero en todos los fútbol maher es complicado en fin manchester united primera temporada y vamos a hacer un resumen solo quiero ver si os gusta el fútbol manager en el canal entonces es más vídeos y queréis más fútbol maher por el canal pues simplemente dejar un like suscribiros y dejar un comentario así que pues nada yo dependiendo cómo vaya este vídeo veo si subo fútbol maher más o ya no así que pues bueno vamos a hacer este resumen para empezar máximo goleador cristiano ronaldo 38 goles o sea impresionante bruno fernández máximo asistente con 19 asistencias la táctica es la siguiente la alineación titular era esta cristiano rasford bruno fernández que ha acabado con un 4 con 5 de estrellas y cristiano de un 3 con 5 ha pasado un 3 y aún así se ha hecho tantos goles o sea impresionante clave ericksen también en todos los partidos casemiro varán sí que verdad que la defensa me ha decepcionado un poco quizá el titular en vez de tal lot era guan bisaca que quizá me ha ido un poquito mejor pero bueno y bueno pues fiché a este hombre cedido vale digo un recambio para cristiano porque no tenía y dije oye pues de que te la ere que yo que sé tiene buena pinta es jovencito lo traemos de cesión y además lo traíamos con opción a compra opcional de 64 millones la verdad es que este hombre ha jugado 19 partidos 15 de suplente 12 goles 4 asistencias ha sido muy importante una media de 7 bastante bien la verdad así que pues estoy por pagar los 60 millones sinceramente luego van de vic ha mejorado pero no me ha parecido muy bueno anthony quizás sí que le ha quitado la titularidad sancho durante algunos instantes pero al final sancho lo van haciendo mejor mal hacia muy buen carrilero izquierdo por ejemplo también creo que puede jugar por el medio la verdad es que lo ha hecho bastante bien me ha sorprendido maguire la verdad creía que lo iba a hacer bastante mal pero oye ha jugado bastante pero bastante bien al final y bueno poquito más broja lo fiché en el mercado de invierno otro delantero porque si nos fue alguien que no acuerdo quién es pero bueno broja me ha decepcionado un poquito un poquito lo he puesto sobre todo por banda porque bueno pues rasfor se suele cansar más que cristiano y broja tiene las mismas estrellas en banda que del delantero entonces pues por eso quizás no ha llegado a funcionar del todo bien he jugado a contrapresión con esta 4-2-3-1 la verdad es que ha ido súper pero que súper bien de hecho en competiciones hemos ganado la premier sacando seis puntos al liverpool que ha ido segundo y al manchester city pues tercero ahí impresionante sinceramente la temporada que nos hemos hecho hemos ganado la final de la europa league muy sobradamente contra el red bull iba a decir london ojo el leip y bueno cristiano protagonista así que verdad que falló un penalti pero cristiano protagonista también es que le sacaron una roja en los primeros minutos y bueno la f up cap la ganamos y la carabao cap eliminados por el manchester city la verdad es que bueno el manchester city ha sido un poco lamentable la verdad es que al empezar la temporada yo digo bueno perdemos aquí porque porque perdemos dos partidos sin amistosos pero la verdad es que estuvimos invictos como 40 partidos o así o sea no sé nos hicimos una gran temporada un gran inicio de temporada y fíjate el empate contra el el manchester city que la verdad es que el rival más complicado sincero tienen a haaland y para mí ha sido el rival más complicado pero es que no perdimos un partido hasta enero que realmente no lo perdimos sino que en penaltis nos eliminó el manchester city después de un 1 a 1 en ambos partidos y este es el primer partido perdido de toda la temporada que no es perdido realmente sólo en penaltis o sea realmente ese empatado por así decirlo no la primera derrota ya viene en marzo o sea en marzo sin o sea hasta marzo sin conocer la derrota es que es impresionante empatamos 2 a 2 en el partido de ida de la primera ronda después de la fase de grupos de la europa league contra el burussia de dormund 2 a 2 y luego en la vuelta le metimos un 5 a 0 al dormund un 5 a 0 impresionante o sea lo de cristiano no tenían ningún tipo de sentido la verdad pero es que lo del equipo en sí no ha tenido ningún tipo de sentido luego nos tocaba que nos tocaba bueno el trap el trap nosor la verdad y luego del trap nosor nos tocaba el sporting la verdad es que en el sorteo también tuvimos un poquito de suerte las cosas como son pero es que igualmente nos hemos hecho una temporada que hasta ganamos al manchester city 3 a 2 en en esto sabes encima seleccionó sancho nos lo llevamos en el minuto 90 tremendo partidazo que tuvimos tuvimos el 3 el 2 a 4 perdona con con la efe a cap contra el tottenham la verdad es que fue un auténtico partidazo empezaba ganando el tottenham con este gol de son saúl balón largo para rasfor sobre todo a la contra por la banda de rasfor éramos una locura y los centros a cristiano es que es que no daba para más es otro delantero de verdad que no no habría marcado tantos goles y es que de verdad que bueno este gol de son un poco lamentable de la defensa yo creo que ya no voy a centrarme fijaros ahí nos estamos insultando con el otro entrenador ahí está lo de cristiano es que ningún tipo de sentido pero ningún tipo de sentido y para champions porque yo mi objetivo ya en este modo carrera es ganar la champions que yo ya lo he ganado todo luego me iré a otro equipo o empezar una nueva carrera no sé depende de las ofertas que hayan por ahí mi objetivo es champions la cosa es que no sé si traer un delantero tipo jalan o alguno de estos lo de bruno fernández también porque claro cristiano ya tiene tres estrellas si sigue así pues obviamente voy a querer seguir con él pero igualmente también necesitamos un suplente de cristiano no entonces o traer una estrella muy top o un joao félix o algo o traer un defensa que yo creo que es lo que voy a hacer básicamente así que pues nada tenemos para la siguiente temporada 150 millones pero claro aún tiene que acabar la temporada y todo entonces no sé o sea estamos en positivo de absolutamente todo es lo que ganamos fue un auténtico triplete ahí está man united ha logrado este increíble triplete totalmente impresionante igualmente la visión de del club para esta temporada es ser competitivos en la champions no me ponen nada de la liga así que me sirve clasificarse para europa league me sirve o sea si quedamos sextos en liga me sirve o sea hay que ir a por la champions y ya está y el fin de la temporada 2024 25 clasificarse para la champions ya está y bueno ahí finalizaría mi contrato pero si ganamos la champions yo ya dimito de este manchester united y si no pues lo intentamos conseguir no lo que sí que también podría pedir el trabajo de master city pero está un poco feo no está poco feo presta jalan pero está un poco feo en mallorca también me gustaría irme no por allí levantar al levante hacia primera de nuevo me gustaría también o alguna selección que claro selecciones que ahora mismo están todas en puesto estable fijaos aquí que todos están estable porque no están jugando así que pues normal que estén todas estable lo que sí que está inseguro también es el nottingham forest y me gustaría también ir al nottingham forest pero bueno esos son los trabajos de momento un poco de feo jalan el máximo goleador de europa y es oficialmente el mejor rematador de europa después de ganar el premio a la bota de oro tras lograr una puntuación de 68 es que claro cristiano tuvo 48 puntos sabes y es que jalan es que claro es que es que va muy chetado jalan o sea se ha hecho 34 goles que cristiano se ha hecho 24 y jalan 34 es que se ha hecho 10 más pero bueno que haya quedado tercero cristiano me parece una locura bueno no sé lo que haré pero bueno si queréis tener un segundo episodio de esta serie o empezar una nueva el caso es si queréis football manager en el canal suscribiros y dejar un like y nada nos vemos en un próximo vídeo adiós